Cuando llegues, paloma preciosa, cansada, cansada de tanto volar Te daré en tu piquito un besito y un aire bonito que te haga pensar Que estos ojos nomás por ti lloran y esperan que vuelvas a tu paloma Cuando llegues, paloma preciosa, llega bien gustosa Y a tu paloma, no me importa si fuiste mañosa Mi amor quiere todo, tu error perdonar Palomita, no sabes las ganas que tengo que vivas aquí en tu unidad Y acurruques a tus palomitos que junto conmigo mandaste a volar Cuando llegues, paloma preciosa, llega bien gustosa a tu palomar No me importa si fuiste mañosa, mi amor quiere todo, tu error perdonar Palomita, no sabes las ganas que tengo que vivas aquí en tu unidad Y acurruques a tus palomitos que junto conmigo mandaste a volar A la volar A la volar